Hola chicos, hoy quiero comentaros mis compras en el Japan Weekend del pasado fin de semana y mi opinión sobre este Empezamos con las compras y os comentaré en casi todas, quitando una, fueron en stands no comerciales Como otras ediciones siempre he visto que tienen cosas más interesantes los stands no comerciales que los comerciales, pero aún así os enseño mi única compra en el stand comercial que era un regalo para mi pareja Este estaba viéndose, estaba viéndose, estaba viéndose una serie que se llama Los Siete Pecados Capitales o Seven Deadly Sims o algo así a través de Netflix y le compré un lladurito así como de goma de la cerra que es como la mascota del grupo y esta es la gigante, que es muy mona y muy adorable, no sé si lo compré más por él o porque a mí él, aunque no he visto la serie sí que como estamos en el mismo cuarto la oigo de fondo y de vez en cuando la miro y me parece que la gigante es súper adorable lo siguiente es este dibujo de Sefirot, os lo acerco para que veáis los detalles está hecho por un par de chicos, bueno uno de ellos, de un grupo que se llama Charnegos os dejaré como siempre en la cajita de información bajo y aquí arriba los enlaces de todos los artistas lo que me acuerde, lo que encuentre, etc. Son súper majos, estuve viendo el dibujo durante todo el salón pasé tres o cuatro veces, aquí yo siempre tentándome son unos chicos encantadores realmente, dibujan súper bien, como es Sefirot y tal pues evidentemente no podía faltar lo colgaré en mi armario, le pondré una fundita de plástico y lo colgaré en mi armario para tenerlo ahí siempre presente lo siguiente es este jaboncito, que no lo tengo ni sacado, que además huele súper bien de Chopper, de One Piece, es súper chiquitín y esto está hecho por pesos de jabón, os dejaré, os repito, el link a su Facebook por aquí tenían un montón de jabones súper chulos y algunos frikis, de Naruto y cosas así porque parece muy bien que cualquier stand quiera pedir sitio en salones y cosas así pero si es un salón frikis, lo suyo sería que llevaras cosas frikis y ellos adaptaron sus jabones y sus productos y hicieron varios de ellos frikis aún así tenían también como patitos de goma, tenían unos que eran como bolsitas como de agua o trozos como de agua con un pez dentro, que tenían cosas muy muy chulas yo compré este para probar porque me encanta como huele, huele como piruleta huele súper bien, no sé para qué lo gastaré, no sé ni siquiera si lo gastaré porque me da pena gastarlo este llaverito de Steven Universe y este macorín, me encantó nada más llegamos el sábado, estuve cotillando que cosas compro porque no llevaba demasiado dinero ni tampoco quería dejarme demasiado dinero y entre varias cositas que habían de Steven Universe, de Gravity Falls y tal pues al final me decidí por este porque me pareció monísimo la chica es un encanto estuvo todo el rato de, yo sabía que ibas a volver a comprarme algo o y al día siguiente, cómprame algo, que ya te compraré si hubiera podido sí que hubiera comprado más cositas tenían además chapas habían un montón de stands con chapitas así como a juego, pack de chapas súper monas luego estaban mis amigas que tenían stand, que se llamaba Nocturnos en el stand estaban mis amigas Eli y Laura que tienen su tienda que se llama Crafties y te hacen artesanías también y hacen pequeñas figuras como plantitas, como extraterrestres que se llaman Lil Plants y también estaba mi amiga Bárbara Bárbara vendía allí sus dibujos, tanto pues eso, en póster, como llaveros, chapas, colgantes y me encantó esta chapa de Ariel, es preciosa y me la compré y luego ella, cuando acabó el salón, me regaló esta que es de Sailor Moon súper bonita, me encanta el color de las dos chapas o sea, no sé dónde la voy a poner porque tengo un montón de chapas creo que algún día haré una especie de mural con todas las chapas que tengo ahí que he ido recogiendo a lo largo de los años y Andrea, lo malo que esto sí que no sé de qué están nena, me regaló esta chapita de la mamá de Stine, de Rose que es preciosa ahora voy a hablaros un poco de lo que me pareció el salón el salón lo pude vivir esta vez un poco más de lleno porque estuve el día del montaje ayudando a mis amigas y luego estuve los dos días todo el día que decir, el día del montaje sigue siendo un caos cuando llegaron mis amigas a montar nadie sabía dónde iba porque no estaban los números de los stands tan puestos creo que esto suele pasar bastante a menudo y me parece que es un poco caos aún así la gente con la que me crucé allí para preguntar y tal eran todos súper agradables y a pesar de que estaban hasta el gorro de trabajo se paraban a ayudar también yo no iba pinchando yo iba pues eso me esperaba que tuvieran un momento y tal he de agradecer sobre todo a Raquel muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por solucionarnos lo del pase de prensa a la chica se le ocurre un montón no sé miles de gracias además es una chica majísima le encantaban mis camisetas de Steven Universe o sea un amor luego el primer día decir que fue increíble un montón de gente ya la habéis visto en el vídeo las compras fueron súper bien y se me las vendieron un montón de cosas un montón de cosplays no sé súper chulo el salón, el recinto ha aumentado tiene más metros cuadrados pero también tiene otra cosa que a mi parecer es un fallo para no tener problemas por aforo abrieron los lados las supongo que serían como salidas de emergencia o algo así del salón del recinto problema por la mañana o cuando había un montón de gente no pasaba nada pero en cuanto te acercabas por las zonas o por ejemplo nosotros cuando estuvimos viendo lo del concurso de cosplay que estábamos al lado de una de esas puertas te lavas y segundo problema es que cuando baja la fluencia de gente ya de por sí allí hacía fresquete si encima lo abres para que entre un poco el frío de fuera que ese día esos dos días hizo bastante viento hizo bastante frío nos helamos acabamos todas medio malías yo llevo toda la semana con un resfriado horrible por las mañanas me cuesta un montón levantarme me encuentro fatal la cabeza mocos me resfrié y coge un trancazo de cajón vale estoy grabando el vídeo este medio medio porque estoy aún con el resfriado y es todo parte de ese frío que hacía allí en la sala porque lo tenían abierto entiendo que para el aforo lo tengan que tener abierto pero a mí personalmente me fue muy incómodo segundo me gustó mucho que había bastante espacio en la zona de estan no comercial aunque creo que en la zona de estan comercial los pasillos eran más estrechos y se agolpaba la gente aún así había bastante variedad en la parte de estan no comercial esta vez no había tanto jama había bastante artista lo cual está muy guay porque puedes ver diferentes estilos de dibujo y tal me hubiera gustado llevarme un montón de piezas de un montón de artistas de allí pero no pude luego en la zona de estan comercial pues como siempre camisetas tazas chapas es lo que más había había stands con muñecos y tal pero por ejemplo una cosa que me parece bastante mal es que hay stands que te vendan figuras de anime copia vale porque se nota que son copia y que te las vendan con un precio como original o más que original vimos unos muñecos de de free super monos y nos valían y no eran originales y nos valían 8 euros cada muñeco un poco más adelante en la vila del pingüín que si son originales esta vez no los hemos comprado pero otras veces hemos comprado figuras de free también y siendo originales nos cuestan 7 euros yo francamente me parece que es querer abusar y más cuando hay cosas como aliexpress o sea ver cosas que yo he visto en aliexpress que son lo mismo la misma calidad la misma todo que es copia y te están clavando el doble o el triple mi colgante de sakura el que visteis en el haul de aliexpress estaba allí no se si por 9 euros en uno de los stands me pareció una exageración cuando yo lo encontré por 3 euros ya entiendo que tienen sus gastos y tal pero me fastidia mucho que me estén vendiendo algo como original o como super guay cuando no lo es es decir los baños estaban super bien a pesar de la afluencia de gente y el montón de gente que iba a usarlos todas las veces que fui si podía haber un poco de papel por el suelo pero en sí en los baños que yo visité estaban bastante limpios es un plus porque la gente ahí entraba a cambiarse entraba a hacer de todo y los supieron mantener super bien quejarme de la zona de comidas no la zona a ver esta vez pusieron zona con mesas y sillas para poder comer la gente jugar a cartas jugar a lo que quisiera lo cual está muy guay me quejo de la zona que venden las comidas el rame que te vale de normal un bol así un enrollado en una tienda de chinos aquí te lo cobraban a 5 euros cuánto te están cobrando por el agua hirviendo que ponen que ni siquiera estaba hirviendo porque cuando la pusieron estaba tirando tibia luego la otra zona tenía té de bubble tea que estaba frío de coca cola te cobraban 1,50 euros por cada bote de coca cola los es decir que los pescitos estos que están rellenos de judía roja aquí no están rellenos de chocolate que son así son súper pequeñitos no me acuerdo el precio pero no es barato y luego el té de burbujas té de bubbles compró Andrea uno para que era dos pececitos y un té de bubbles y tenía pozos tenía pozos negros y sabía y luego lo cambiamos porque el de fruta de la persona que quería tenía pozos y pusieron el de melón y no sabía nada o sea pagó 5 euros por caca considero que tenéis poca variedad de comida y muy mala calidad para los precios que tienen deberían de mirar a lo mejor de asignar un puesto a restaurantes o cosas que sí que están organizadas y preparadas para para algo así vale o incluso las famosas food truck que las puedes meter en cualquier lado pues meter allí una food truck o a lo mejor en la entrada no sé algún rollo de estos porque la comida la verdad es que es penosa si tienes que comer allí es malísimo luego el sábado más o menos tienes un mercadona cerca puedes irte a comprar cosas pero el domingo por allí está todo desierto no hay bares abiertos con lo cual vienes a caer allí y es un horror zona de concurso de cosplay y estaba bastante alejada lo cual parece un poco contra el producente porque tenías otro escenario más chiquitín a la entrada pero bueno supongo que ellos sabrán la distribución yo lo hubiera preferido cambiarlo luego el domingo creo que el sábado también pero yo solo vi el domingo el domingo había un concierto de una chica muy mona y bueno la verdad es que era muy mona cantaba muy bien pero a mi me pareció un poquito soso para el ambiente pero bueno creo que para el año que viene y espero que para el año que viene nuestros compañeros de esta en el domingo que son eran los metal bikini bien, os dejaré por aquí enlaces y todo esto comentaron que estaban en charla para ver si podían tocar en el próximo salón que creo que es en mayo no recuerdo las fechas supongo que en mayo pues dará un poco más de diri ya la cosa porque ellos son muy majos y eso que también os quería aumentar eso los metal bikini los tuvimos a nuestro lado el domingo son geniales nos lo pasamos genial estábamos agotadas y creo que fue gracias a ellos que no conseguimos dormirnos en el stand muy majos todos me encantó tenerlos al lado me supo super mal no estar más despierta ni encontrarme mejor porque ya me encontraba mal para poderles grabar o alguna cosa así pero bueno estamos en contacto los tengo por el facebook así que supongo que más adelante los podré traer por aquí y enseñar un poquito mi opinión es que estuvo mejor mucho mejor que otros años no voy a entrar a valorar si merece o no merece pagar el dinero que vale pero yo me lo pasé muy bien el sábado el domingo también pero como digo ya me encontraba mal y no pude disfrutarlo todo lo a tope que pude además el domingo es más tranquilito los precios de las cosas pues como os he dicho estaban caras por eso me gusta más la parte de stand no comercial que tenía había un stand que era dealer oficial ese sí que era comercial dealer oficial de garage monkey que lo habéis visto en las fotos o si encuentro el stand que era os dejaré también el el enlace en la caja de información y por aquí en general me moló bastante es de agradecer ver que intentan mejorar las cosas aún les queda mucho por mejorar también he de decir que me esperaba menos porque como era el salón de manga murcia algo así que coincidía pensé que como el año pasado por estas fechas todo se iría para el otro salón y este se quedaría vacío pero para mi sorpresa no fue así me gustaría pues que hubieran unas charlas o una zona dedicada a charlas todo ahí en medio del mismo recinto y lo mismo para actividades porque sé que hay pero pasan bastante bastante desapercibidas que para otros años trajerán más gente para firmar o autores un poco más reconocidos porque esta vez vino Masi Kudo que había trabajado creo que en Blitz y en otras obras pero la gente no lo conocía demasiado aún así se hizo cola espero que a ver si pueden traer en próximos salones alguien un poco más de peso o incluso autores españoles por ejemplo Taera Lascausen que Lascausen mora un montón cosas así o a Van Duran que yo pagaría por ir a que me firmara me molaría un montón pero dentro de lo que cabe la experiencia fue bastante positiva me sorprendió para bien y nada espero que en próximas ediciones como he dicho mayo vuelve a estar y mejorar aún más creo que esto es todo y contadme qué os ha parecido el vídeo qué os ha parecido los house vosotros estuvisteis qué os comprasteis no sé contadme lo que queráis que yo quiero cotilla y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao